señoras y señores sean todos bienvenidos a sin pelos en la lengua el día de hoy hablaremos de esta persona de este sujeto que estamos viendo en la pantalla aunque ahí está la cara un poco difuminada pero vamos a hablar acerca de este problema que se ha venido a presentar en el sexenio de andrés manuel lópez obrador y es que ya van hasta el momento 12 narcomantas encontradas que amenazan andrés manuel lópez obrador así es señoras y señores como lo están escuchando el día de hoy el día de hoy 7 de febrero apareció una nueva narcomanta en contra del presidente de mexico andrés manuel lópez obrador y dónde fue en esta ocasión fue en tijuana así es en tijuana ha aparecido esta narcomanta lo real lo bueno lo resaltante lo que tenemos que aplaudir y tenemos que resaltar es que las autoridades de tijuana han detenido al presunto responsable de poner esta manta tenemos que aplaudirles realmente a la policía porque ya están haciendo algo a las personas encargadas de detener a este presunto sujeto que ha puesto esta narcomanta vamos a entrar un poco en materia y vamos a leer una nota que publicó uniradio informa que como siempre les voy a dejar el enlace de la nota en los en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan entrar al sitio de internet de de este medio de comunicación que nos mantiene siempre informados se las voy a dejar allí abajito para que ustedes entre y apoyen también su sitio pero bueno vamos a empezar un migrante de origen guatemalteco que llegó en la anterior caravana que fue detenido cuando se estaba fue detenido cuando se estaba colgando la manta en el puente es lo que nos dice la nota vamos a empezar con algo que yo le había dicho anteriormente cuando entró la primer caravana migrante hice un vídeo en el cual hablábamos acerca de la caravana que llegó a 600 mil reproducciones y si recuerdo bien en donde mucha gente me insultó mucha gente me comentó cosas groseras me decían que yo era un inhumano un insensible que era una persona que que realmente no tenía corazón porque les advertí que que éste estos personajes de la caravana migrante muchos no iban a poder entrar a eeuu lo cual les iba a obligar a quedarse en méxico en la frontera de méxico y entonces grupos delictivos iban a aprovechar para meter a estas personas a su negocio se iban a aprovechar de ellos cosa que yo nunca insulté a los migrantes dije que los delincuentes iban a aprovecharse de la situación en la que estaba y por lo tanto se iban a meter al negocio sucio al narcotráfico a vender a hacer delincuencia y qué es lo que ha pasado después de que llegó la caravana de que se instalaron en tijuana y demás ciertamente empezaron a delinquir y ahora aparece este personaje que puso la manta el nombre del narcotráfico tenía razón o no tenía razón bueno juzguen ustedes pero a mi parecer si tenía razón la nota continúa diciendo un nuevo narcomentraje de narco mensaje dirigido contra el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador fue descubierto al momento en el que era colgado por un migrante guatemalteco esta vez fue en la ciudad de tijuana baja california el contenido de la manta era para exigir el retiro de los elementos militares y policíacos que despliega en esta semana el gobierno federal en la ciudad con la finalidad de conocer los homicidios y delitos que se registran producto de la disputa por el control de la venta de drogas en esta zona de méxico algo que si les quiero aclarar algo que les quiero decir para que ustedes comprendan esta parte siempre cuando en una ciudad ojo cuando en una ciudad y así de corrupto está méxico va a haber un despliegue militar siempre las autoridades el alcalde el gobernador de ese estado o al alcalde de esa ciudad siempre dice o anuncia que va a haber que va a haber un despliegue si entonces obviamente todos estamos enterados de que va a haber un despliegue empezamos a ver a militares a policías federales a lo que ustedes quieran pero en esta ocasión como fue una orden del ejecutivo como fue una orden directamente del mero mero del presidente de la república el despliegue militar pues obviamente no se les avisó el alcalde no no estuvo diciendo oigan va a haber esto y no subo anunciando entonces pum les cayó la voladora de sorpresa entonces es normal que parte de la delincuencia o de las personas que están en este momento en la delincuencia estén molestos estén en enojados porque porque nadie les avisó que iban a entrar militares nadie les avisó que iba a haber una revisión nadie les avisó que iban a entrar iban a hasta capear y que iban a hacer una investigación profunda que iban a ir a campo los militares y gente que entró a esta ciudad nadie les avisó que les caí de sorpresa y es obviamente la molestia que tiene los hechos ocurrieron en la colonia 3 de octubre donde la guardia de seguridad dio parte a las autoridades al momento en el que se observaba con un amor una persona la comenzaba a colgar en un puente felicidades felicidades a las personas que comunicaron eso y felicidades a los policías a la gente que haya atrapado a este presunto delincuente a esta persona que no sabemos realmente quién lo mandó si está realmente metido en el narcotráfico o quizá se puede salvar y es una persona que contrataron en la calle le dijeron ve a poner esta manta y te vamos a dar tanto tanto no sabemos qué tan involucrado está esta persona que atraparon este guatemalteco pero lo que sí sabemos es que las autoridades le van a sacar toda la sopita papá toda la sopita así como bebé va a tener que decir todo lo que sabe eso es lo que sí sabemos el caso es que elementos de la policía municipal alcanzaron a detener a una persona quien resultó ser un migrante de origen guatemalteco dice la nota que había llegado a tijuana en la anterior caravana aquí no podemos juzgar no podemos decir ay es que es delincuente ay es que los mismos guatemaltecos están este amenazando a nuestro presidente tranquilos no vamos a a tampoco a culpar a los migrantes ni ni a esta persona dejemos que las autoridades que la policía le saque toda la sopita toda la papilla a este bebecito para que nos diga quién lo mandó y ojalá que las autoridades lo den a conocer a nivel nacional para saber cuál es el cártel o quién es el posible personaje que envió a este hondureño a poner la narcomanta porque tampoco no vamos a crucificarlo no sabemos hasta qué punto él está involucrado en este negocio o hasta qué punto está involucrado en el narcotráfico que esa es una persona que iba caminando una persona que tiene hambre y necesitaba dinero y le pagaron por hacerlo dejemos que las autoridades den el veredicto el detenido en las oficinas le encontraron varias dosis de drogas sintética entre sus pertenencias a ojo aquí ya estamos hablando de algo más le encontraron drogas en sus pertenencias entonces como se los dije vamos a ver hasta dónde está involucrado pero ya para traer drogas quiere decir que o la consumes o la vendes entonces cuidado vamos a ver qué tal el narcomensaje es firmado aparentemente por una célula del cartel arellano felix wow y hace hace mucho tiempo la verdad les soy sincero hago un paréntesis hace mucho tiempo yo no escuchaba del cartel arellano felix déjeme decirle la verdad para mí que que este cartel ya se había desintegrado por completo pero pues no sé apenas esto estoy leyendo esto y me estoy enterando otra vez que firmado por el arellano felix por esta célula del cartel arellano felix hasta el momento la autoridad local no ha dado mayores detalles al respecto nos dice la nota y este es el mensaje el que vamos a leer claro claro vamos a censurar porque hay ciertas palabras que no debemos de decir sobre todo en youtube para que no nos censuren y vayan a decir que nuestro vídeo está dando mala imagen no pero el mensaje decía más o menos ahí mira presidente viejo acedo manuel lópez obrador y con tu gente nos van a hacer nada salganse en porque así decía a su y un par de groserías madre de tijuana aquí no los queremos si no salen las empatearemos a pegar a en su ya saben les recordaron el 10 de mayo esta es una guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca no es una guerra de ustedes atentamente la nueva alianza lobo alfa 20 tabo y el flaquito de tijuana más fuerte que nunca puro tijuana y los sánchez ya tienen dueño hay otro tema que vamos a finalizar con este vídeo hay otro tema el cual hay mucha gente lo dice mucha gente lo piensa y es una posibilidad estamos abiertos a muchas posibilidades que estas mantas sean colocadas por carteles rivales para afectar la imagen de otros carteles por ahí recuerden que la última manta muy sonada es donde el marro amenaza a lópez obrador este líder supuesto de un cartel llamado santa rosa no recuerdo bien rosita algo así si ustedes lo recuerdan déjenme en los comentarios para estar seguro de cómo se llama ese cartel pero si ustedes recuerdan en la pasada manta donde el marro este líder del cartel amenaza a lópez obrador dijeron que él no había sido incluso según información que tenemos y que dimos en otro vídeo del marro habló y explicó que él no había sido que él no había mandado ninguna manta entonces hay otro tema que es ese en el que carteles rivales están poniendo estas mantas para perjudicar a los otros carteles en esta guerra que tienen por el control de la venta de drogas en ciertos territorios del país yo creo que podría ser una posibilidad y podría estar por allí el hecho de la aparición de estas ya 12 mantas hasta el momento en el sexenio de lópez obrador estamos diciendo que en menos de tres meses porque ni siquiera tiene tres meses el presidente entró el primero de diciembre y hoy estamos a 7 de febrero entonces ni siquiera han pasado ni tres meses y lópez obrador ha tenido ya 12 amenazas en narcomantas entonces no sabemos si es por las los carteles rivales que quieren afectar a los demás si en verdad están amenazando a lópez obrador o si esto es alguna trama de alguien que no quiere a lópez obrador y que quiere perjudicar su imagen no lo sabemos realmente es algo que vamos a analizar y que esperemos que pronto tengamos una respuesta pero por lo tanto esto es lo que pasó el día de hoy en tijuana y eso es lo que está pasando en méxico déjame saber tu opinión acerca de este tema y para la gente ojo lo último que quiero decir para la gente que está preocupada por el presidente lópez obrador y su seguridad tranquilos lópez obrador y ya entendió al fin que es representante de méxico de un país y ya le están cuidando a nuestro presidente ya tiene seguridad nuestro presidente hablaremos de eso en otro tema pero ya tiene seguridad al fin y ojalá esperamos en dios que las cosas salgan bien porque si le sale bien las cosas andrés manuel lópez obrador al presidente sale bien para méxico déjame saber tu opinión acerca de este tema y también déjame un mensajito si quieres decirle algo al presidente de méxico si estás con él si lo apoyas pues déjalo también en la caja de los comentarios mi nombre es amuel santiago quiero decirles que es lo mejor tenerlos aquí y que también por ahí ya tenemos en breve unos días nuestra aplicación de noticias en la play store así que pendientes nos vemos hasta el próximo vídeo